Música Nació bajo de una higuera, su madre fue y llegó a finón Se llamaba la Catrina, yo le puse el cantador Fue un potrillo con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerido como el rayo, era de muy buena ley Cuando era de falsas riendas, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, por dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, dos albo y con un lucero Muy pachoso y mitotero y lindo de corazón Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerido como el rayo, era de muy buena ley Música Nació bajo de una higuera, y en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir Me voy hacia aquel potrero, mis recuerdos a vivir Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerido como el rayo, era de muy buena ley